¡Vamos bien! Víctimas del juego entre países, víctimas de la locura mundial Víctimas de los que quieren tener, víctimas de los que te quieren matar Somos las formachitas que un día pisaste Somos el claro futuro, ¡has quedado de ti! Yo no puedo soportar los latidos de mi corazón y mi pecho va a reventar Es difícil de entender, porque tú pasas de mí y yo no me puedo de ti olvidar Nena, y acércate a David, que sufro la condena, yo estoy en tu corazón Quiero que me quieras, no puedo soportar, pierdo la cabeza y voy tras de ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!